Un saludo especial para todos y para todas, un saludo especial para la mesa principal, el señor gobernador de Antioquia, la doctora María Paulina, el señor presidente de la República de Mayo, por eso es uno que nos acompaña. Me han invitado a hablar sobre el tema del barrio aburrido, obviamente es un tema complejo, pero esta carrera es un dos parte de un ente. Primero, quisiera comenzar con la Comuna 13, porque aquí hay líderes, líderes, las víctimas de la Comuna 13, gente que también necesita que el señor presidente escuche esta palabra. En la Comuna 13, señor presidente, la disputa no es por plaza de vicio, la disputa no es por una esquina, la disputa no es por bien que queda sin los negocios liberales. La disputa en la Comuna 13 tiene que ver con corredores estratégicos, corredores que van a Urabá, corredores que hoy tienen que ver con la construcción del túnel del tollo, tienen que ver con la construcción de los puertos y lo que va a significar cuando comiencen a funcionar para Medellín y el Valle de Urabá. Ahí tiene el señor gobernador un gran reto. En la Comuna 13, disputa la oficina, dos líneas de la oficina, están haciendo presencia a la doctora de la Inglaterra de Colombia. Disculpenme, pero nosotros no reconocemos la existencia del plan del golpe. Ellos se denominan AGC y AGC es lo que nosotros conocemos. Toda la disputa hoy en vez de ir, señor presidente, de la parte occidental, está ligada a lo que les estoy diciendo de corredores estratégicos. Ahí debería cumplir una labor importante el Ejército Nacional en las zonas peripéricas. Debería cumplir una función importante la Policía Nacional. La guerra de este sector occidental está afectando a la parte de Medellín, está afectando al Valle de Urabá. Señor presidente, 350 bandas de Medellín y no es cierto que son de 4 o 5 miembros. 500 bandas del Valle de Urabá, más de 30.000 miembros hacen parte de esta banda. Dos estructuras hegemónicas, las autodefensas capitalistas de Colombia, la oficina del Valle de Urabá que la han denominado la oficina del Vigado. Una oficina que tiene dos líneas, línea mayoritaria a la 80, línea menoritaria a la 20. Todo eso, el control de más del 70% de la ciudad de Medellín, de más del 80% del Valle de Urabá, afecta directamente el trabajo de los liderazgos sociales en el Valle de Urabá. Si eso no se desmantela, si eso no termina, la situación de los líderes y liderazgos sociales no va a tener solución. No es posible hacer planes de protección al liderazgo cuando el crimen tiene control importante del Valle de Urabá. Señor presidente, usted hoy tiene la posibilidad histórica de ayudar a desmantelar el crimen urbano y rural. Es urgente una verdadera ley de sometimiento a la justicia, señora ministra del Interior, señora ministra del Interior. La ley que está desde julio no consulta la realidad, no consulta la realidad de las comunidades, no saben qué significa el control territorial, el control a las comunidades. Si una ley de sometimiento no tiene la posibilidad de desmantelar, no vamos a lograrlo. Seguir pasando las estrategias de seguridad en captura, de comiso y control no va a funcionar. No va a funcionar. Lo único que estamos construyendo son los relevos del crimen urbano y rural. Desmantelar es necesario. Y en esa medida le pedimos, señor presidente, si usted quiere aportar en estos cuatro años, usted que lo va a hacer al plan de seguridad de los defensores, hay que desmantelar el crimen urbano y rural. A la oficina, a las autoridades de la italista, a los caparrafos y la llegada del crimen transnacional con los americanos. Muchas gracias, señor presidente.